¡Hola gente! ¿Cómo están? Bien, me llamo mi canal, soy Iván y hoy continuamos con el Mortal Kombat 11, el capítulo 10, el penúltimo capítulo del modo historia, ya lo vamos a terminar, vamos a un combo básico, listo, me quedo con ese, ok, pobrecito Scorpion, no, nadie le cree, uh, muchísimo daño, después tenemos este, uy, 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 ese me gustó, a ver cómo me gustó, eh, me encantó ese, porque lo puedo hacer así, uh, bueno, veamos si podemos hacer el Exide de Shiden, ah, digo, el Fatal Block de, el Fatal Block de Shiden, si podemos, vamos, aunque me gustaba más el de, el del Mortal Kombat XL, que se iba al cielo, estaba mortal, ok, después tenemos mi favorita, sí, 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 mi favorita, a ver, ahí, mejorado, trae cuadrado, triángulo, cuadrado, ese poder, si lo puedo enganchar en este combo, este poder, si lo engancho, digamos, así, ah, mira, se curió, ahí, toma, y le metemos un gancho, no me obligues a hacerlo, Lucan, los reinos penden de un hilo, para defenderlos debo mantener el orden, no lo creía posible, pero los retornados tenían razón, no podemos confiar en ti, no necesito confianza, exijo obediencia, basta de insensateces, si debes morir, que así sea, esto, ya ocurrió, antes, no puedes, 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 no puedes luchar con Shao Kahn, Lucan, detente, basta de insensateces, si debes morir, que así sea. Aипulenta Aipulenta Aipulenta Gisi Esnotar Aipulenta Uncret Agual Aipulenta Aipulenta Entren Aipulenta Aipulenta He sido un iluso, Liu Kang. Una marioneta de crónica. Solo peleamos porque ella sí lo desea. Debo ayudarle. Me equivoqué al dudar de ti. Yo también fui esclavo de la ira. No lo entiendo, Lord Raiden. ¿Es que tu ira la causaba crónica? Sí. Sucumbí ante su influencia. Pero entonces, nuestro enfrentamiento me trajo recuerdos. No solo de esta línea temporal, sino también de líneas temporales anteriores. Un segundo. ¿Líneas temporales? ¿En plural? Crónica ha reiniciado el tiempo en incontables ocasiones, usando cada línea temporal para aprender y perfeccionar su plan. Los detalles de cada línea temporal son diferentes, pero en cada una, los sedentos conspiran para enfrentarme con Liu Kang. En cada una, él muere. Solo crónica es capaz de controlar el tiempo y el destino. No lo entiendo. ¿Para qué hacer eso? No lo sé. Pero lo que es seguro es que crónica ya no nos controlará. Al final, ves el patrón. El patrón, pero no el propósito. ¿Por qué enfrentarme a Liu Kang? Aún no es obvio. Su poder combinado amenaza mi visión para la línea temporal. Liu Kang y yo ya no estaremos divididos por tus maquinaciones. Oh, Raiden. ¿Crees que es la primera vez que haces esa promesa? Hemos repetido esta conversación tantas veces en tantas líneas temporales que ya perdí la cuenta. Esta línea temporal va a ser distinta. Ya recorrimos todas las posibles situaciones, Raiden. No puedes ganar. Aunque puedes intentarlo, claro. Pero sin Liu Kang a tu lado. Disfruta de tus últimas horas, Raiden. Son todo lo que tienes. Lu Kang, ¿dónde está? Crónica lo llevó a su isla. Debemos partir de inmediato. Para salvar a los reinos, debemos salvar a Liu Kang. ¿Por qué te molestaste? ¿Qué quieres de mí? Ayudarás a protegerme. No lo creo. Dominé la hechicería de Shinnok. Agregaré la fuerza de tu alma a la mía. Y finalmente me vengaré de Raiden. Amigos míos, los ejércitos de Raiden se acercan. Nos enfrentarán y perderán. Están bien, ya know we hechicería de Raiden. Abbas laory. Estoy confondu No, no, no. La isla de Kronika está detrás de la niebla. Barcos de batalla. Mis barcos no pueden luchar. Esta flota está bajo mi protección. Si Kronika en la flota no podrá navegar. Protéjanlo a toda costa. ¡Velocidad desventida! ¡Velocidad desventida! ¡Velocidad desventida! No, 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 no. No, no, no. No quiero pelear, pero tengo que hacerlo. Por el bien de Jack y el mío. Ay, Jack. Qué mal, qué mal que estuviste en este Mortal Kombat, eh. Toma. Uy, eso quería ser justo... Me salía que brillaba. Ahí, lo mejoramos y toma. ¿Quién va a su Fatal Blow? No, ¿cómo era? Ah, era con X. Estoy apretando X, ¿está bien? Ah, pero no me deja. Uh, mucha vida. Qué copado cuando Raiden recuerda los momentos anteriores cuando luchó con Lukan en una parte, cuando estaba peleando con el Lukan Zombie en una pirámide del Mortal Kombat Armageddon, si no recuerdo mal. Ay, no lo pude enganchar. Mejoramos. Ay, no, mira. Justo lo tuvieron que saltar. No pasa nada, pasa nada. Les tenemos. Uy, mierda. Ahí. Y lo mejoramos, derrotado. Las promesas que te hizo Crónica son un cruel engaño. Ella es la madre de Shinnok, quien diseñó la esclavitud de tu retornado. Pero, no, es la madre de Cetrion. Y Cetrion es la hermana de Shinnok. En la nueva era de Crónica, Shinnok será la oscuridad que equilibre la luz de Cetrion. Lo que solo ocurrirá si los reinos siguen luchando entre sí. ¿Qué he hecho? Ah, soy un iluso. No tiene nada de iluso luchar por el bien de tu familia. Lo siento, Raiden. Prometo que voy a arreglar esto. No tiene nada de ir. M ¡Gracias! He muerto mil veces para prepararme para esta batalla. Mi derrota es imposible. La tuya, inevitable. ¡Fight! Ya lo veremos, ya lo veremos. ¡Uy, uy mierda! Tenía acá... Este de Geras, ¿no? Sí, este de Geras. Venía acá, Geras. Qué buen personaje, que estuve viendo cómo juegan con él en el online y juegan demasiado bien. ¿Qué pasó? Fatal Lock, no lo vamos a dejar. Ahí está. Vení, Geras. Al final se reindicó... Re fácil, Shade, ¿no? Uy, no. Sé que quería hacerle ahí el mejorado, pero me hizo eso. ¿Qué hago con esa estatua de...? ¡Ah, maldito! Me está encantando la historia del Mortal Kombat. Del... del once. Está muy buena, la verdad. Sobre todo al final me reenganchó. No, no quise hacer eso. Vamos ahí. ¡Uh! Muchísima vida que pierde. Cuidado con su Fatal Lock. Y a lo clásico. Y a lo clásico. Tu destino está decidido. No seguiré soportándote. No puedes ahogarme, Wayneet. No puedes ahogarme, Wayneet. Qué desafortunado para ti. El mar de la sangre no tiene fondo. Caerás por siempre. ¡Ah! 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 No me prestas atención, Raiden! Los guerreros que hunden tu flota están bajo mi control. Pactaste con el diablo al unirte a Kronika, Frost. Me ignoraste toda mi vida. Kronika ha notado mi talento desde el principio. ¡Vamos! Bueno, Frost tiene razón porque siempre... Nunca le dieron bola, digamos. Toma, callate, Feminazi. Allá. Salgamos de ahí. Uy, si sabía que le daba, lo mejoraba. O sea, quédate quieta. ¡Vamos! Pero si es un robot al final, Frost, ¿no? O sea, que ya no es humano. ¡Uh, cagaste! No, pero ¿por qué hizo eso? A ver si le damos o no. Vamos. Yo sé que me quedaste tu fatal log. Toma, la clásica. Y si hago esto... No, no la agarro. Bueno, ahí sí. ¡Uh! Acá sí. Acá sí que lo puedo hacer y doy el golpe este tranquilamente. ¡Ay! No lo puedo mejorar. Mejoramos. Y le damos. Y cuidado con su fatal log. Y... Muerta. La envidia y la ambición se consumen. Tanto potencial desperdiciado. El bien que podría haber hecho. Bajo el control de los ciberlinkue. Ella los controla. ¿No eras Héctor? De ser así, está unida a ellos. Siguen sus pensamientos. Entonces que la sigan hasta la derrota. ¡Ah! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. ¡Tierra a la vista! Una y otra vez las maquinaciones de Kronika nos enfrentaron. El ciclo debe terminar, Liu Kang. Así será esta vez. Tu poder. ¿Es el regalo de Kronika? Un regalo para mí, se podría decir. Robaste tu propia alma. Pervertiste tu naturaleza. Tú me enseñaste esta lección, Raiden. Luchar con mis enemigos por todos los medios. Ah, Liu Kang. Tan bueno que era. ¿Entonces al otro Liu Kang lo mató? Ahí está. Bien. Ya sé cómo hacerlo. Justo en la última pelea me entero cómo hacer esto. Ahí. Ahí. Ahí lo mejoro. Me acerco un poco. Ah, pero ahí no entró el gancho. No me pudo hacer sufatarlo tranquilamente. Mierda. Ahí está. Lo mejoramos. Me gusta el escorpión que está ahora así con la máscara y todo. El otro no me gustaba sin máscara. Así que está bien que lo hayan cambiado. Avísame que no te vas a cubrir. Así lo mejoro. Uy, mierda. Y... Ok, se lo cubrió. No pasa nada porque ahora le hacemos esto. Espera que se acerque. Listo. Y mejorado. Conquisté la oscuridad en mi interior. Debes hacer lo mismo. Tendrás que matarme. Preferiría salvarte. Recuerrarte. 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 ¡Gracias. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con Raiden? ¡Increíble! ¿Ahora está a otro nivel? Mi contraparte retornada. Absorbí sus conocimientos de la fortaleza. Sé dónde encontrar el reloj de arena. Podemos con Crónica. De la desesperación nace mi genio. No pensé que Raiden pudiera sorprenderme. Nuestro éxito ya no es una certeza. Debemos apresurarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a impactarnos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Entonces volviste? Entonces lo siento, Jackie. Estoy de vuelta. Y vaya que sí. ¡Gracias! 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 ¡Atrás! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Atrás! 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 Perdimos la batalla... Aún podremos vencer. ...El reloj de arena está casi listo... ...Tú impedirás que intervenga Lukan. Perdimos la batalla... Pero vas a necesitar más, señora. Pase lo que pase, me honra luchar a su lado. Lo mismo digo, Lucan. A mí también, hermano. Que los dioses antiguos nos protejan. Lucan, dios del trueno y del fuego. Combinarte con Raiden es bastante novedoso. Pero de pocos servirá. Es tarde. ¿Kitana? ¡Kunlao! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no!